José María Mazón, conocido por todos nosotros, es consejero de Obras Públicas y Viviendas, personalmente es ingeniero de caminos, canales y puertos. Nos recibe en su despacho, con la misma cordialidad que ha hecho en otras ocasiones, dispuesto a contarnos cómo va su consejería en este año que termina. Nos gustaría que nos hablara de esas carreteras que conoce también, de los puentes, de los alumbrados y también de los puertos de Cantabria, que siempre tienen su beneplacencia, sin olvidar de todas esas peticiones que le hacen los alcaldes de la región. ¿Todos los ciudadanos de Cantabria tienen un gran neso de unión con esta consejería? Sean conscientes o no. Esa es nuestra primera pregunta. ¿Nos puede hacer un breve recorrido de todo su alcance, de su consejería? Bueno, pues como has dicho muy bien, nuestra consejería está en toda Cantabria. Nosotros llegamos a todos los pueblos, a todas las zonas, de montaña, de costa, ciudades, pueblos, y luego además hacemos todo tipo de obras, lo que es la obra pública, que por esencia es lo público, lo que todo el mundo utiliza. Por lo tanto, en nuestro recorrido podíamos empezar desde el este al oeste, del norte a sur, pueblos pequeños, costa, montañas, y en todos los sitios hacemos algo. Como todo el mundo sabe, tenemos una competencia en las carreteras autonómicas, que son 2.000 kilómetros de red, de una red muy importante, no cubre todas las municipales, tampoco cubre las autopistas del Estado, pero sí tenemos una gran red de carreteras en la cual estamos invirtiendo y siguiendo un plan que se va desarrollando paulatinamente. Pero esto se combina con las obras de los ayuntamientos, que a su vez tienen su propia red de carreteras municipales y caminos, y luego los propios cascos, las ciudades donde hay parques, donde hay plazas, donde nos solicitan otras obras como alumbrados, y también la parte de edificación, donde actuamos en la materia de edificios públicos y también en la de los edificios privados, porque hay órdenes para ayudar a los particulares a rehabilitar sus viviendas, a quitar las barreras, a poner ascensores, es decir, cubrimos todo este tipo de obras. Si nos vamos a la costa, pues tenemos los puertos de Cantabria, y tenemos siete puertos, como todo el mundo sabe, Castro, San Vicente, Colindres y Laredo, por una parte, y Santoña, y luego por otro lado también, Comillas y Suances, cubren prácticamente, excepto Santander, todos, luego ahí también tenemos otro campo. Y luego además estamos muy en contacto con los ciudadanos en materia de otro tipo de ayudas relacionadas con la vivienda, como son las ayudas al alquiler, a las personas, el asesoramiento cuando están en una situación de emergencia habitacional. En fin, que estamos muy en contacto con todo el mundo. Don José María, usted ha comentado en el Parlamento que nunca se han hecho tantas obras en los ayuntamientos de Cantabria como en esta legislatura. Podemos decir genéricamente que en la primera legislatura su consejería dedicó todos sus esfuerzos a hacer las carreteras de Cantabria y en esta legislatura están renovando esas carreteras y dedicándose a las obras más pequeñitas de los ayuntamientos. ¿Es algo así? Pues sí, yo creo que es un buen diagnóstico. Es un buen diagnóstico. En otros momentos hacíamos inversiones mucho mayores, primero porque había una gran necesidad, hacer, digamos, los grandes ejes que vertebran el territorio, y también porque había más dinero. Eran épocas de bonanza. Luego llegó la crisis y en estos momentos disponemos de un presupuesto mucho menor. También hemos empezado con una legislatura que venía con un arrastre importante de la legislatura anterior en cuanto a obras. Por eso, nuestra política ha sido hacer muchas obras pequeñas. Hemos ido a los ayuntamientos que siempre necesitan obras pequeñas y entonces nos hemos dedicado a, sobre todo, contratos menores, que es algo más rápido, más sencillo y que además cubre unas necesidades muy específicas. Y esto ha sido la política fundamental de la consejería en todas las obras directas. Ahora tenemos un programa de obras bastante mayores en plena ejecución. En un decreto que sacamos en el año 2017, el decreto 50 barra 2017 con obras a desarrollar en el año 18 y 19 que ahora está en plena ejecución. Ahí ya las obras son un poquito mayores, son más importantes y colaboramos con un 70% de los ayuntamientos subvencionándoles. Ellos tienen que hacer la obra pero recibirán el 70% en dos anualidades. ¿Un ejemplo de una obra que ahora mismo recuerda? Bueno, estamos haciendo muchas obras pero obras importantes, por ejemplo, en Los Corrales estamos haciendo una nueva biblioteca, en Santander se han hecho obras de asfaltado en toda la ciudad, hemos aportado un millón de euros en casi, creo que 28 calles, en fin, tendría que decir 102 ayuntamientos, por lo tanto me cuesta ahora mismo seleccionar. Todas estas actuaciones que comenta en los municipios de Cantabria son vitales también para la incentivación económica y laboral de la zona rural. ¿Qué ayudas van a ofrecer ustedes para impulsar que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en los municipios más pequeños de Cantabria? Bueno, lo fundamental es que haya desarrollo económico y que tengan posibilidad de ganarse la vida en los pueblos y luego estar bien comunicados. Por eso es muy importante lo que he dicho antes de las inversiones en los ayuntamientos porque ayudan a fijar a la población. De hecho, el otro día los promotores han comentado que la administración local estaba contratando bastante. Lógicamente está contratando bastante gracias al impulso que están teniendo de la subvención del gobierno del 70%. Y eso es muy bueno para que los jóvenes se queden porque quiere decir que hay actividad económica. Pero luego hay un programa aparte que es ya para facilitar el acceso a la vivienda. Y en estos momentos a partir de enero entrará en vigor un decreto por el cual los jóvenes que quieran quedarse a vivir en un pueblo van a tener una ayuda a la entrada para comprar una vivienda de cualquier tipo. No hace falta ni que sea protegida. Esto es una figura nueva porque en los últimos tiempos las ayudas a la entrada para comprar vivienda habían desaparecido. De hecho, han desaparecido. El Estado la suprimió pero ahora se han vuelto a recuperar para impulsar el mundo rural. Don José María háblenos de los puertos de Cantabria las necesidades que tienen esos puertos proyección portuaria retorno o resultados que han tenido lo que usted considere. Bueno, antes he hecho ya un pequeño recorrido por todos los puertos de Cantabria y ahora mismo podemos decir que tenemos un grandísimo puerto que es el puerto del Aredo que está creando cada vez más actividad un puerto deportivo que es probablemente el mejor puerto de España del norte de España tenemos otra actuación nueva pendiente para el año que viene en el puerto de San Vicente de la Barquera donde se va a hacer una ampliación de los atraques del puerto deportivo actual y luego tenemos actuaciones en todos en Santoña el otro día ha estado allí viendo alguna obra pequeña una de la creación de pantalanes y atraques una nueva estructura flotante para pesqueros en Laredo vamos a hacer también una nueva obra de aparcamiento en Colindres a lo largo del año que viene nuevos almacenillos se ha terminado la lonja este año en Comillas también vamos a cometer el dragado interior de la dársela a partir del año que viene en Suances también se ha hecho un dragado de todo lo que es el interior de la dársela que era una demanda histórica lo mismo que en Colindres es el mismo caso en Colindres que en Suances en fin creo que he recorrido casi todos casi todos los puertos en Casturdiales tenemos una obra quizá la más valiosa o la más costosa que es el refuerzo del Rompeolas el dique norte de abrigo de lo que es el puerto de Castro se va a hacer un refuerzo y en fin seguimos invirtiendo porque eso sí que es actividad económica los puertos aparte del sector pesquero el ejemplo el puerto de Laredo con el nuevo puerto de Laredo lo que es todo la dársela pesquera y el recinto portuario dedicado a la pesca ha crecido enormemente de hecho hay mucha actividad proveniente del País Vasco que antes no entraba en Cantabria y ahora están entrando aquí a descargar con lo cual eso es parte del sector económico independientemente de que el sector deportivo también es una parte de la actividad que en estos momentos quizá no esté en su mejor hora porque la crisis la afectó directamente pero en un futuro seguro que lo va a volver a ser luego ahí tenemos actividad económica luego además defendemos un poco nuestra idiosincrasia Cantabria sin sumar pues no sería Cantabria y si en estos puertos que tenemos pues tampoco sería la misma se nota que quiere a sus puertos y no quiere olvidarse ninguno ¿verdad? creo que no he dicho todos ¿verdad? empezando comillas a Vicente Suantes y luego Santoña Laredo Colindres y Castro consejero una prioridad para su consejería en este momento hombre nuestra prioridad ahora mismo es acabar la legislatura arrancar el presupuesto 2019 poniendo en marcha muchas obras que tenemos licitadas no voy ahora a hacer una enumeración porque son muchas pero nosotros en estos momentos nos conformamos y no es poco con terminar la legislatura con todo lo que tenemos encima de la mesa que es mucho y tenemos a la gente haciendo un gran esfuerzo acabando el año 18 para que el año 2019 también vaya lanzado luego vendrá otra legislatura pero queremos que muchas cosas estén ya avanzadas para que cuando comience la siguiente legislatura pues no haya que partir de cero en materia de desahucios y ejecuciones hipotecarias ¿qué ayuda pueden ofrecer ustedes a las personas que se encuentren en esa situación? bueno nosotros ofrecemos una ayuda variada lo primero que hacemos es asesoramiento hay una oficina de emergencia habitacional que está ubicada en la empresa pública de vivienda en GESVICAN con el apoyo de la consejería directamente lo que es la administración de la dirección general de vivienda del jefe de gabinete Javier Ontañón que está también en permanente contacto con esta oficina y es lo primero que hacemos asesorar apoyar a la gente e intentar intermediar en los casos en los que tienen un problema de desahucio ya sea con un particular o con una entidad financiera y esto es lo primero que hacemos luego en segundo lugar en algunos casos que ya son límites les proporcionamos en si podemos y si quieren porque hay algunos que tampoco es fácil solucionarles el problema o no se dejan les ofrecemos en muchos casos algún tipo de vivienda para que en fin no se queden a vivir bajo de un puente y luego en otro sentido también damos ayudas al alquiler Al hilo de lo que está comentando don José María usted es conocedor de cómo influyen los impuestos el IVA IRPF sociedades sucesiones en el movimiento del mercado de la vivienda ¿tienen ustedes alguna política de deducción que ahora mismo recuerde para comentar a nuestros videolectores? Bueno tenemos muchas digamos muchas medidas dentro del plan de vivienda que hemos aprobado hay medidas fiscales que afectan tanto al IRPF como al impuesto de sociedades como al IVA y como a los impuestos de donaciones y de sucesiones es decir hay desgrabaciones para los arrendadores para los inquilinos hay ayudas para la mejora de las viviendas para las inversiones hay exenciones o deducciones en las herencias en las donaciones en fin hay un entramado bastante complejo de medidas para eso el IVA también es más barato en determinadas situaciones en determinados colectivos de personas también tienen una una fiscalidad diferente de hecho incluso el impuesto de transmisiones patrimoniales para las personas que ganan menos del salario mínimo es más bajo en fin es un paquete completo de medidas que están en el plan de viviendas desarrolladas las medidas fiscales al menos en este eje que yo sepa pues pueden ser del orden de 14 o 15 medidas que afectan a distintos impuestos un proyecto para 2019 que sea una utopía una utopía que no entre dentro de los presupuestos pero le encantaría que se hiciera uy que difícil que difícil se me hace hombre yo las utopías no me gusta hablar de utopías prefiero hablar de realidades prefiero hablar de cosas posibles y si no entra dentro de los presupuestos pues no hombre lo que me gustaría es ver alguna de las obras del estado en plena ejecución me gustaría ver la duplicación de vía Santander Torre la Vega en marcha preparando el terreno además para la zona del PESIR donde va a haber una conexión con el ferrocarril por ejemplo esto sí que me gustaría verlo en marcha afecta a las carreteras afecta a la industria afecta a la creación de riqueza a nuestro tren a Madrid porque también facilitará y mejorará los tiempos de recorrido por decir una porque podría decir muchísimas le puedo recordar muchas obras del ministerio y luego podría recordar hasta mi propio plan de carreteras donde tenemos en estos momentos unas 22 obras o 23 en ejecución y otras 15 o 16 a punto de comenzar pero bueno yo tampoco se trata de aburrir aquí a los espectadores dándoles listados nos irán viendo pues nada muchas gracias José María es un placer aprovechamos para desearle felices fiestas y a nuestros videolectores si usted quiere decirles algo pues nada que esperamos que en el año 2019 sigamos viéndonos y siempre para bien para cosas agradables que yo creo que nuestra consejería tiene la suerte de poder hacer cosas que se ven se tocan y que la gente las disfruta o sea que feliz año y que sigamos en esta línea todos muchas gracias gracias